Más información www.más.org ... ...ha roto el amortiguador... ...hay que ponerle freno a las situaciones de riesgo... ...que están padeciendo diariamente los motoristas en ciudad. En mi proyecto de ciudad... ...no podemos entender que haya calles y avenidas... que tengan baches, socavones y grietas que pongan todos los días en riesgo la vida de quienes van conduciendo las motos. Y por eso, en nuestro caso, no podrá existir. En nuestro modelo de ciudad se utilizará una pintura que sea antideslizadora. Y en el modelo de ciudad no utilizaremos elementos separadores que supongan un riesgo añadido al de conducir y pilotar. Una vez que la gente oye, es el momento de que cada uno que tenga idea que denuncie el sitio donde se está viendo. Es decir, que son muchas las aportaciones. Bueno, nosotros esperamos allí.